Ya sé que te vas para no regresar, sin darme una oportunidad Y me quedaré con todo tu recuerdo, tu recuerdo Esta vez más si te digo que te quiero, esta vez más si te digo que te adoro Por tu amor moriré, donde tú estés llegaré Esta vez más si te digo que te quiero, esta vez más si te digo que te adoro Por tu amor moriré, donde tú estés llegaré Me quedaré con tu recuerdo, con tu forma de caminar, con tus ricos besos Yo quiero que sepas que tú eres mi universo, y a partir de ahora esperaré por tu regreso Y no es mentira si te digo que te quiero, y no es mentira si te digo que te amo Y donde quiera que tú estés, yo te buscaré, seré mi mujer, pero yo sabes, vamos Esta vez más si te digo que te quiero, esta vez más si te digo que te adoro Por tu amor moriré, donde tú estés llegaré Esta vez más si te digo que te quiero, esta vez más si te digo que te adoro Por tu amor moriré, donde tú estés llegaré Ya sé que te vas, ya sé que te vas, para no regresar Ya sé que te vas, para no regresar, sin darme una oportunidad Y me quedaré con tu realidad Y me quedaré con todo tu recuerdo Recuerdo Esta vez más si te digo que te quiero, esta vez más si te digo que te adoro Por tu amor moriré, donde tú estés llegaré Esta vez más si te digo que te quiero, esta vez más si te digo que te adoro Por tu amor moriré, donde tú estés llegaré Oye, es Emilio, oye J. John y Mr. Brian, contigo mami siempre, oye siempre, se me da la talla Pipo, oye Pipo, a ver cómo es, a ver cómo es Al derecho y al revés, como quiera, de nuevo me coloqué, vamos Esta vez más si te digo que te quiero, esta vez más si te digo que te adoro Por tu amor moriré, donde tú estés llegaré Esta vez más si te digo que te quiero, esta vez más si te digo que te adoro Por tu amor moriré, donde tú estés llegaré Oye, oye, ya estamos en la carretera, ya estamos en la carretera Pipo, Dj, CJ, Mr. Brian, como quiera Esta vez más si te digo que te quiero, esta vez más si te digo que te adoro Por tu amor moriré, donde tú estés llegaré Esta vez más si te digo que te quiero, esta vez más si te digo que te adoro Por tu amor moriré, donde tú estés llegaré Por tu amor moriré, donde tú estés llegaré Por tu amor moriré, donde tú estés llegaré